Como Rosa Amparo Osorio Marín, de 62 años de edad natural del municipio de Buga, fue identificada la mujer hallada este miércoles en el río Tuluá. El cadáver, en avanzado estado de descomposición, estaba enterrado en el lodo a orillas del afluente en inmediaciones del callejón La Viuda, en el corregimiento de Tres Esquinas. Según el reporte de la Sijín, la víctima registraba ocho heridas a la altura de la cabeza, cuello y tórax, al parecer producidas con arma blanca. De acuerdo con el estado de descomposición, se estima que la muerte de esta persona se habría registrado hace por lo menos dos días. El cadáver de Rosa Amparo Osorio Marín fue trasladado hasta la sede del Instituto de Medicina Legal de Tuluá, en donde su plena identificación fue posible mediante el cotejo de sus huellas dactilares.